La rompecorazones Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me dejaba sin opinión Yo sé por familia Solo estaba jugando Tu rey de santería Tú me sigue aflojando Ojalá, ojalá, ojalá Que te mientan y arras por ahí Ya no soy la presa Y es que todo se regresa Yo que tú me ponía a rezar ¿Lanle abuela? Noفي